Por alto está el cielo en el mundo, por hondo que sea el mar profundo. No habrá una barrera en el mundo, que ese amor profundo no pueda romper. No habrá una barrera en el mundo, que ese amor profundo no pueda romper. Amor es el pan de la vida. Amor es la copa divina. Amor es un algo sin nombre que obsesiona al hombre por una mujer. Amor es un algo sin nombre que obsesiona al hombre por una mujer. Yo estoy obsesionado contigo y el mundo es testigo de mi renesir. Amor es el pan de la vida. Amor es la copa divina. Amor es un algo sin nombre, que obsesiona al hombre por una mujer. Yo estoy obsesionado contigo, y el mundo es testigo de mi frenesí. Por más que se oponga el destino, serás para mí, para mí, oye. Vamos a ver, caramba, caramba, si a los diez años de edad, si a los diez años de edad con el alma dolorida. Quise saber de la vida más que de la realidad. Y ya, y ya que en la soledad me está muy tristecida, y a mi madre que sufría. Y en su piel la me senté, y entonces te pregunté, ¿qué te pasa, madre mía? Oye, no quiero verte mirar llorar, no quiero verte mirar sufrir. Mi madre no llore, guarda tu lágrima, pero anda tu lágrima. Mi madre no llore, guarda tu lágrima. Madre no llore, guarda tu lágrima 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 Madre, no llores, guarda tu patina. Tú eres mala, 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 pero guarda tu patina. Madre, no llores, guarda tu patina. Mi mamá me lleva en su seno, me lleva en su seno, me lleva en su seno. Mi mamá me lleva en su seno, pero me lleva en su seno, porque yo soy hijo bueno, madre. Mi mamá me lleva en su seno, me lleva en su seno, porque yo soy hijo bueno. Mi mamá me lleva en su seno. Mi mamá me lleva en su seno. ¡Ay yo, ay yo! Ay, yo, ay, yo, son la valla, son la valla. Son la valla, son la valla. Son la valla, son la valla. Son la valla, son la valla, son la valla. Son la valla, son la valla.